En una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han incautado más de siete toneladas de hachís y han detenido a tres personas durante una intervención llevada a cabo en alta mar, procediéndose al abordaje de una embarcación que llevaba más de un año siendo investigada y era objetivo de MAOC, Maritime Analysis and Operations Center, organismo europeo de lucha contra el tráfico de drogas en el ámbito marítimo y de las oficinas de inteligencia marítima de aduanas de Galicia y Canarias. Las gestiones policiales sobre el mercante comenzaron en marzo de 2010, cuando ya estaba siendo investigado a su vez por otras naciones como Países Bajos o Francia. La embarcación, según los investigadores, había sido utilizada para realizar alijos de drogas en varios países. Se tiene conocimiento que la embarcación iba a ser utilizada por una organización criminal de alto nivel que pretendía introducir una elevada cantidad de hachís a través de las costas españolas. La organización había configurado su punto de logística en Huelva, localidad donde abrieron diligencias policiales. La embarcación, de nombre Feldsted, era un remolcador que había sido reformado para tener una amplia bodega y así poder transportar gran cantidad de droga. Además, este tipo de embarcaciones soportan muy bien las peores condiciones climatológicas, por lo que la organización aprovecha la mala mar para realizar los transportes de droga. Se trata de una de las mayores aprehensiones del presente año, con más de 7 toneladas de hachís intervenidas, lo que logra mermar la actividad de las organizaciones criminales asentadas en el estrecho y evitar el avance del crimen organizado en el campo de Gibraltar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!